En el pasado capítulo, Gogo y Pipiñú trataron de secuestrar al niño Fabio, pero no pudieron. ¿Qué tendrán planificado para hoy? Veamos. ¡No aguanto esa música tan estridente! ¡No aguanto esa música de negros morcillos! ¡Mortillo! ¡Por favor! Sí, señorita Giza. Pues ven y dile al niño Fabio que por favor sea... ¿Que por favor qué? No sería nada, ya quitaron la música, está bien. Me voy. Te voy a hacer una pregunta, negro. Sí, señorita Giza. ¿A ti te gusta esa música? Sí, señorita Giza. Pues a mí no me gusta nada. Pues entonces no me gusta, señorita Giza. Eres tan débil. Soy débil. Tan pusilánime, no tienes personalidad. Soy pusilánime. ¿Hace cuánto no te bañas? Hace diez minutos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pues apestas. Vete y bañate otra vez. Gracias, señorita Giza. Hacha, ya me curé con Tego. Ahora me pongo mi traje de baño y me voy para la playa. Pues sí, ya pueden entrar. No hay nadie. Bien, está segura, porque mira que es peligroso, que si nos encuentran aquí nos capturan, es peligroso. ¿Por qué te acabo de decir que entren? Pregúntale si puedo ir al baño, que el cantazo del carro me dio incontinencia. No podemos seguir en esta, Pipi. No podemos seguir en esta. Tú no te puedes estar orinando todo el tiempo y no puedes estar parando cada diez minutos y vas a hacer pipi. Pues dile que no puedes ir al baño. Oye, que no puedes ir al baño. Que no puedes ir al baño. No, está bien. ¿Ya pa' qué? ¿Qué clase de puesta eres? ¡Oh, mira el chaco que está dejándote puesta! Ay, es que no me pude aguantar. Pues que sí que son mensas. Pues sí que son mensas, lo que tienen que hacer es bajar la voz e irse a vigilar al niño Fabio. Oye, Risa, permiso. Era para ver si me podías dar un adelantico, porque de verdad que me estoy gastando un poco el dinero. Necesito para poder bregar con esto. Pues yo no estoy hablando por teléfono. Oye, que ya no está hablando por teléfono. Ay, yo no soy solda. Por favor, un adelantito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un adelanto? Sí. Pues claro que te puedo dar un adelanto. Pues hombre, claro que te puedo dar un adelanto. Toma tu adelanto. ¡Ah! ¡Ay! ¿Y por qué me da a mí? ¿Por qué no quiero que me pidan más? ¿Me oíste? Que no quiero que me pidan más, chavo. Oye, ¿te no entiendes? Es un mensaje. Qué triste es mi caso. Millonario, pero me siento solo. Yo necesito una novia. Pero qué veo. Y es sembrón. Esa gatita está fina. Tengo que conocerla. Parece que al niño fallo le gustó la niñita esa. Creo que sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Oye, no se supone que te diga lo que vamos a hacer ahora. Supone que para el próximo capítulo. Pero es para mi información. No necesitas tener más información. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, caballos? ¿Cuántas veces? Ay, yo soy tuerta, pero no solda. Ya está bueno. ¿Qué plan perverso tienen Gogo y Pipi Yu? ¿Cuándo será el encuentro de niño Fabio y Eva? Sintonicen el próximo capítulo de Chiquito Pero Sabroso.